continuamos transmitiendo para vivo noticias ahora me encuentro en inmediaciones del polideportivo venustiano Carranza donde pues comúnmente todos los viernes se instala un tianguis en este punto el cual pues esta mañana observamos semi vacío recordemos que con la transición a semáforo naranja por riesgo de contagios por covid diecinueve pues poco a poco se han ido reporturando algunas actividades en la capital oaxaqueña algunas de ellas aún no estando permitido su reapertura pues lo han hecho sin que alguna autoridad haya haga algo al respecto aquí este tianguis que comúnmente vemos los viernes esta mañana pues luce semi vacío y los tianguistas en este lugar están manifestando pues bajas ventas recordemos que el pasado martes el tianguis que se ubica ya en la colonia reforma también pues se instaló donde los tianguistas están dando a conocer que las bajas ventas en sus negocios pues están dejando ver luego de reaperturar de alguna manera cada uno de sus puestos en la vía pública pues esto está afectando un poco a los comerciantes que vemos en este momento están tomando algunas medidas por dando su cubrebocas gel antibacterial y justamente en este lugar aprovechando que no hay bastantes puestos como comúnmente vemos en este punto taxistas de diferentes sitios están aprovechando para sanitizar sus unidades ya bueno esto desde que lo había aplicado el sector salud ya cada sitio se está organizando para realizar este tipo de acciones es común ver en diferentes puntos de la capital oaxaqueña diferentes sitios que están realizando pues esta acción y justamente aquí en la calle de derechos humanos a un costado del polideportivo observamos que están aprovechando los taxistas para pues sanitizar sus unidades aprovechando que no hay bastantes puestos en este punto de los tianguis de los viernes aquí se expende verdura, fruta, hemos tacos de barbacoa y otros productos como lo es de limpieza, el hogar, cubrebocas, esto los que observamos, menos diez puestos son los que se encuentran ubicados en este lugar, vamos a ver si podemos acercarnos con algún comerciante para que pues nos platique precisamente esta situación por la que están atravesando ante esta reapertura ya aquí en la capital oaxaqueña con los tianguis de los viernes. precisamente nos encontramos esta mañana en lo que es la calle de derechos humanos esquina de curtidurías aquí es común ver al tianguis extenso en este punto y con esta reapertura por la transición a semáforo naranja pues así luce semi vacío este punto donde si vemos gente que viene a comprar algunos tomando algunas precauciones para precisamente evitar la propagación del covid diecinueve. Buenos días, ¿cómo observa usted las ventas en este momento? Pues ahorita están lentas, ahorita están lentas, por lo que pues no, mucha gente no, mucha gente pues no sabe. Ok, pues de qué manera está previniendo pues ante esta pandemia, ¿qué medidas están tomando aquí en su puesto? Eh, pues hay gel bacterial, hay suficiente agua, el cubrebocas. Las personas, las pocas personas que vienen a comprarles, ¿qué les dicen? Pues que, pues que ya, ya necesitaban que venir, que viniéramos a, a, porque pues se les hace difícil salir más lejos a, a comprar sus cosas. Ok, ustedes ya estarán renovando sus actividades solo bien. Así es, así es. Ok, déganle su nombre, por favor. Este, señora Mari. Muchas gracias, señora Mari. Bueno, pues ahí está una tianguista que en este momento, pues dice, es lenta la venta en este punto. Y que, pues, según ella, los vecinos ya estaban ansiosos, esperando que los tianguistas, pues, regresaran para que ellos, eh, les quedaran más cerca donde poder comprar sus productos. Y que ahora con este tianguis, pues, se les está facilitando poder venir, eh, salir de su casa rápidamente y poder venir a comprar aquí, hasta este lugar donde, pues, las ve, las ventas son hasta el momento. Vamos a ver si podemos acercarnos o de los vendedores, que nos platique un poco, cuál es la situación por la que atraviesa. Buenos días. Buenos días. Un poco de las bajas ventas con esta reapertura. Pues sí, la verdad, tenemos cuatro meses sin trabajar, pues, también necesitamos ingresos económicos para nosotros, tenemos un hijo, pues, tenemos que solventar gastos y todo eso, pues, realmente nosotros teníamos otro giro y ahorita, pues, tuvimos que invertir en otra cosa para poder sacar, para que nos dejan. ¿Selizmente qué era lo que vendíamos? Nosotros vendíamos película y, pues, ahorita, ahorita, este, pues, tuvimos que invertir en algo que, que, que nos dejara, sí. Más o menos, ¿en cuánto han bajado estas ventas? No, pues, la verdad, ahorita, mire, no hay nada. Ok. Ya están renovando las actividades normales, todos los viernes y morales. Sí, a partir del martes, pues, ya nos encontramos, este, laborando, solamente estarán, estarán laborando los productos de primera necesidad y ya, este, en, en, en poco tiempo, pues, yo creo que podremos estar todos al cien por ciento, todos los que somos, y, pero, al principio, pues, se van a, a comenzar con los, con los productos de primera necesidad. Ok. Me llamo Sandy Bell. Muchas gracias. Bueno, pues, ahí está la situación por la que atraviesan los comerciantes, este, puesto esta familia que ha cambiado de giro de vender películas, CDs, han decidido vender ahora productos de primera necesidad para que, bueno, ellos puedan estar vendiendo aquí, en este tianguis, productos de limpieza, gel antibacterial, vemos algunas leches, escobas, recipientes de basura, para poder nuevamente expender sus productos. De este otro lado, observamos un puesto de tacos, tacos de barbacoa, con un solo cliente, y es así como observamos, totalmente, pues, vacía ya esta calle, la calle de derechos humanos, si usted ha tenido oportunidad antes de esta contingencia sanitaria, pues, era como un ver abarrotado este punto por comerciantes ambulantes que venían hasta este lugar, tianguistas, tianguistas que hoy ven la necesidad de cambiar de giro, para poder seguir manteniendo a su familia. Mi nombre es Edwin Bernal, te lo entiendo para Vivo Noticias. En este momento vamos a hacer otro recorrido, es la calle de derechos humanos, les repito para todos los que se están conectando, calle de derechos humanos y curtidurías aquí en la capital oaxaqueña, todos los que en ese momento están haciendo el favor de conectarse, pues, les informamos que así luce semivacío este tianguis, tianguis de los viernes, que se ubica aquí en la capital oaxaqueña, muy cerca de lo que es el Panteón General, en mediaciones de lo que es también el polideportivo venustiano Carranza. Ya les decíamos, desde el momento hay presencia de taxistas que están sanitizando sus unidades, aprovechando que no hay puestos en este lugar, pues han decidido realizar la limpieza y desinfección de sus unidades. Allá vemos también a lo lejos otros puestos, dos, tres puestos que se han ubicado en este lugar, algunos no tan esenciales como otros, pero que, bueno, se han instalado en este lugar. de los tianguis de los viernes, ya reanudando sus actividades por esta transición al semáforo naranja de riesgo epidemiológico por COVID-19. Y vemos una de las pocas clientas, vamos a ver si podemos acercarnos con ella y finalizar esta transmisión totalmente en vivo para todos ustedes. ¿Ha decidido venir usted a comprar aquí este tianguis? No, yo venía de la clínica del ISTE. Como vi que estaban teniendo unos puestos, pues vine, pero no vine exclusivamente al tianguis. ¿Usted qué medidas está tomando al salir de su casa para prevenir? Casi me embarro el gel, todos los brazos. Cada vez que me subo el camión me vuelvo a embarrar, acá traigo mi gel. Y el cubrebocas. Y ahorita que fui con unos tacos, sentarme distante a la otra persona. ¿Usted está de acuerdo que los tianguistas regresen a este punto? Pues no es amontonador. Yo digo que regresen los esenciales y poco a poco, porque todos tienen necesidades, pero de poco en poco, o sea, con muchas medidas de sanidad. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de la ciudadanía con respecto a a este tianguis, tianguis de los viernes, aquí en la calle de derechos humanos. De esa manera, ahora sí, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Edwin Bernal, transmitiendo para Vivo Noticias. Continuamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!